¿Y yo? Ay, Goyo, amigo mío, ¿querrías hacerme un favor? Dime de qué se trata, ya lo que te lo puedo hacer. Es que Nacho quiere hacer testamento y necesitamos dos testigos. Si quisiera hacer uno de ellos... ¡Dos testigos! ¡Miau! ¡Dos testigos! Anda, hombre, no te costará nada. No cuenta nada, no cuenta nada. Enseguida la bichotú no cuesta nada. Y luego, ¿quién paga la consecuencia? Anda, hombre, que si no, no me dejara nada. Anda, dígame. ¿Quién te tenías que dar? Si es tuyo... Todo es de Nacho. Pero si muriera... Si muriera todo se daría para mí. Yo también he trabajado mucho para ganarlo. Pues si es tuyo, no necesitas testamento. No me entiende. ¡Eh, tú, pestaña! ¿Querrías a tu carnet? ¿Querrías? ¿De qué se trata? ¡Ay! ¡Nacho no quiere dejar! ¡Ay! No me digas que va a ser mi marido. Que se fue por tabaco y no volvió mal. ¿Qué no has hecho, mujer? ¿Qué no has hecho? No me hagas explicarlo. Vamos al grado. A ver, dime. ¿Qué hay que hacer? Poca cosa. Ser testigo. Porque quiere hacerse fomento. Claro que quiero serlo. Eso está hecho. Dios te lo pague, pestaña. ¿Ves, hombre? Con la pestaña no se asusta. Es que pestaña es mucha pestaña. Pestaña, pestaña. ¿Qué quiere decir? Total, si se trata de una firma y bastante. ¿Una firma, has hecho? ¿Una firma? Conmigo no conté pa' una firma. Claro, hombre. ¿Al final? ¿Al final? Eso sí que no. ¿Qué? ¿Él fue? No se asforma, hombre. A mí no me engañaréis. Pero si nadie quiere engañarte. Sí, sí. Eso decimos nosotros. Serlo vosotros. Que yo desde pequeña aprendí que no había que firmar nada. Y lo aprendimos yo, lo aseguro. Pero si esta firma no puede comprometerse nada. Una firma siempre, una firma y siempre compromete. Pero escucha, Goyo. No quiero irme más. Punto es. Ya no puedes decir. ¿Y ahora qué hacemos? O hacemos lo que buscara otro. Pues eso, eso. Buscara otro. A ver si encontrase a alguien. Porque yo, no. No me casé de joven. Por no me iban a hacer pues. Y ahora mis años en casa. No, no. ¿Está bien, Goyo? ¿Qué es de las cintas? Pues podemos probarlo. Pues venga, vamos. ¿Quién hay? ¿Está bien? ¿Qué quiere? Quídate de tu, por favor. Tómate, hombre. ¿Qué es? ¿Qué es mi marido? Vamos a ver. ¿Qué es que abajo me llama? ¿Quité tiene o su marido? El marido hay quiterio, del sota. Ah, ah, que tú te gastaste, ¿verdad? Ya hace tiempo. Ya hace tiempo, ya, ya lo creo que hace tiempo. Y me parece que pronto podré volver a hacerlo otra vez. Ya. Es una palabra. ¿Que Nacho tiene testamento y necesita los testigos? No puede ser uno. ¿Si te parece bien? ¿Testigo? ¿De qué? Del testamento de Nacho. Ahora lo está avisando. No, vale, como queráis. Pues nada, vamos. Vamos. Venga, estamos. Es verdad que está tan fastidiaquillo. Mucho, pobrecito, mucho. Se le ha hecho haberle oído con su vocecita diciendo. Media, quiero hacer testamento. Sí, 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 nada más. Anda, entremos. El otro día, ¿no? Ah, buenas. Buenas. Mira, me parece que mientras firma esta señora de testamento, te voy a ir a visitar al médico. ¿Sabes? ¿Sin dales? ¿Por eso? ¿Con su carajo? ¿No? Claro que sí, mujer. Por eso digo que vayas a visitar al médico. Está bien. ¿Sabes? Que pereza. Si no fuera por el qué dirán, le dejaría que murieran. ¿Sabes? Tú quieres hacer el médico. Cobrar la visita. Nada más.